hola hola chicos bienvenidos a una nueva aventura adivinen con quién nos divertiremos hoy hoy vamos a divertirnos con un personaje muy conocido y este juego se llama Mr. Bean en el capítulo número 2 tenemos un sombrero de color rojo y es un sombrero muy colorido que lleva nuestro personaje de Mr. Bean y así es como vamos avanzando por esta gran ciudad en donde hemos encontrado algunos caramelos de color amarillo y así que recuerden chicos que debemos de ir avanzando poco a poco y al mismo tiempo obtendremos todos estos caramelos y así que verán que son muchísimos como no tienen idea y hemos encontrado muchísimos caramelos de distintos tamaños hemos fallado y hemos recorrido una gran distancia que les parece amigos si lo intentamos de nuevo ok chicos Mr. Bean va de nuevo en una oportunidad más y en una nueva aventura así es como vamos pasando por esta gran ciudad en donde hemos encontrado muchos edificios de distintos colores aprovecharemos el tiempo para poder descubrir una nueva aventura y así poder pasar con estos grandes saltos sobre estas lianas por esta gran ciudad como se darán cuenta hemos encontrado más caramelos y así que esto sí que es de una gran ayuda chicos muy bien y aquí vamos por más caramelos esto sí que es un verdadero reto poder competir con nuestro personaje de Mr. Bean eso es chicos y así que vamos por más caramelos y aquí tenemos algunas puertas de color rojo necesitamos buscar la salida de esta gran ciudad y debemos de darnos prisa estamos a punto de completar con esta misión saltaremos por estas pequeñas lianas y por estos obstáculos que hemos encontrado durante este recorrido y vamos amigos cuidado con estos cajones y así es como Mr. Bean lo intenta otra vez muy bien chicos vamos a ir recorriendo una gran distancia y este sombrero de color rojo combina muy bien con el traje que trae Mr. Bean eso es amigos vamos a ir completando con una misión más muy bien chicos buen trabajo bueno chicos hemos encontrado de nuevo nuestro personaje de Mr. Bean por esta gran ciudad hemos encontrado algunos obstáculos y así que ¿qué pasa chicos? Mr. Bean ha fallado de nuevo por estas aves que dicen chicos se lo intentamos de nuevo ok amigos tenemos una oportunidad más con nuestro personaje de Mr. Bean en esta gran ciudad chicos hemos encontrado algunos edificios en donde tenemos cafetería tenemos el área de restaurantes y en donde también hemos encontrado algunos restaurantes de comida rápida y así que por este gran edificio hemos encontrado también unos personajes muy curiosos saltaremos de nuevo por estas pequeñas trampas no puede ser chicos como es posible bueno chicos así que Mr. Bean ha comenzado una oportunidad más recuerden amigos que debemos de ser muy cuidadosos al momento de dar estos grandes saltos para así poder competir de nuevo sin ningún problema este personaje viene muy atento saltando de un obstáculo a otro porque como se darán cuenta esta abuelita viene siguiendo a Mr. Bean chicos que ha sucedido porque lo viene siguiendo ok amigos vamos a ir de nuevo con estos caramelos y aquí hemos encontrado una gran cantidad de estos caramelos que se ven súper deliciosos y así que Mr. Bean salta de nuevo eso es chicos y vamos de nuevo por esta gran ciudad saltaremos de nuevo por todo este gran edificio y así que también hemos encontrado algunas lianas algunos cajones o algunos instrumentos musicales como lo es el piano y así que aquí hemos encontrado una gran cantidad de caramelos y hemos llegado a la meta y que ha pasado chicos han tomado alguna fotografía para nuestro personaje de Mr. Bean lo hemos hecho muy bien no bueno amigos que dicen si vamos a intentarlo otra vez vamos de nuevo chicos estoy tan emocionada porque estoy segura que llegaremos con una gran distancia de muchísimos metros y así que Mr. Bean va de nuevo con este sombrerito de fiesta vamos a saltar vamos a saltar de nuevo por este cajón y ahora sí encontramos una gran cantidad de caramelos saltamos por estos conos que hemos encontrado en esta gran ciudad y cuidado chicos vamos saltando sin ningún problema hemos visto también algunos animalitos como lo son estos gatos vean estos grandes globos que hemos encontrado amigos y así que hemos encontrado una gran habilidad por este rumbo y así que saltaremos de nuevo en esta gran ciudad se ve muy colorida estos edificios y así que también hemos encontrado algunas aves de color blanco saltaremos de nuevo saltaremos de nuevo oh oh cuidado chicos el tiempo se va agotando y hemos encontrado muchas trampas oh muy bien amigos Mr. Bean lleva una gran ventaja y tenemos este cochecito de color verde y así que vamos por más caramelos y así que vamos por más caramelos hemos encontrado también una venta de comida rápida y también tenemos una venta de poporopos a quienes gustan los poporopos saltamos de nuevo Mr. Bean eso es chicos y así que hemos completado con otro nivel muy bien amigos felicidades lo hemos hecho grandioso y aquí tenemos un nuevo sombrerito el sombrero anterior era de color rojo y este sombrero es multicolor este sombrero se parece a los sombreros de fiesta chicos y así que aquí tenemos un nuevo personaje hemos encontrado las primeras aves de color blanco así que Mr. Bean necesita saltar de nuevo con mucho cuidado saltaremos por estos bloques en donde vamos a ir encontrando muchos caramelos y recuerden amigos que mientras más caramelos obtengamos esto será mucho mejor y así que a saltar lo más rápido que podamos muy bien vamos pasando por estos edificios ya se dieron cuenta que son muy grandes bueno amigos hemos llegado a la parte final de este video espero les haya gustado este juego de Mr. Bean y así que no olviden dejarme un like suscríbanse a mi canal y yo los espero en el siguiente video adiós